¡Lara! ¡Abajo! Sofía, ¿dónde estás? Te veo, Lara. Haremos todo lo posible para apoyarte. Gracias, Sofía. Cualquier ayuda es buena. ¡Maldito, lío! ¡Papá! 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 ¡Bien dispara! ¡Van! ¡Los terminados aquí y ahora, vamos! ¡Maldito, compañías! Me dispara! ¡La planquera! ¡La planquera! ¡Linsalina! ¡Prévielos! ¡Lara! ¡Cúbrete! ¡Estamos a punto de disparar! ¡Y estás al descubierto! No puedo parar ahora. ¡Ah! ¡Tenemos una vaca! ¡Tenemos esto! ¡Tenemos una vaca! ¡Ahora! ¡Están encargando! ¡Aaah! 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 ¡Está recargando! ¡Háganla salir! ¡Se acabó! ¡Mierda! Gracias, Sofía. Gran tiro. ¡Étale, Zoro! ¡Aaah! ¡Soro! ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡La volcina! ¡Aaah! Todos los equipos. Tengo a Croft en la vida. ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! Constante. ¡No creo que vayan a poder con él! ¡Seguiremos intentándolo! ¡Estamos cargando el lanzapiedras! ¡Resiste! ¡No podremos darle desde aquí! Lo sé. Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire. ¡Prepárense! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Estamos cargando el lanzapiedras! ¡Resiste! ¡Listo! ¡Esperamos tu señal! ¡No! ¡Funcionó! ¡Lo hiciste! ¡Todavía no! ¡Prepárense para otro lanzamiento! ¡No! ¡Mierda! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡No! ¡Laeon! ¡Acepto! ¡La tengo! Clara, va de regreso hacia acá. Todavía no acabé. Estamos cargando el lanzapiedras. ¡Resiste! ¡No! ¡Mierda! Si aún hay alguien con vida ahí abajo, quiero a Krop. ¡Muerda! ¡Es su última orden! ¡Muerda! ¡Es su última orden! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡No! ¡Mierda! Si aún hay alguien con vida ahí abajo, quiero a Krop. ¡Muerda! ¡Es su última orden! ¿Los開an? ¡Gu learns! Ah! ¡Gracias por ir a Krop. ¡Aquí en野! ¡Gracias! алó! ¡Cuidado, Lala! ¡Se dirige hacia ti! ¡Terminemos esto! ¡Estamos cargando en la arcoquedra! ¡Resiste! ¡Listo! ¡Esperamos su señal! ¡Ahora, Sofía! ¡La escucharon! ¡Ahora! ¡Ahora, Sofía! ¡Ahora, Sofía! ¡Ahora, Sofía! ¡V Cafe 0! ¡ inviting! Solo tú y yo ahora No tienes armas Ni aliados No tienes esperanza Este lugar será tu tumba ¡Lucha conmigo! ¡No! ¡Mi destino aguarda en la cámara de las almas! ¡Empúrense a lo que tengo! ¡Puedo perderte! Sí, lo conocía Cuando mi hermana se infiltró en tu familia Yo estaba ahí ¡Obsentú! ¡Empúrense a lo que tengo! ¡Hombre brillante! ¡Pero débil! ¡Un cobarde! ¿Crees que no puedo verte? La plenidad pudo haberlo convertido en alguien grande ¡Fuá! 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 Este... Este no es mi destino ¡Mi destino es la grandeza! Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que creyeras eso Hice todo, todo esto Por ella No te alejes de mí ¡Espera! ¡La Trinidad mató a tu padre! ¡No! Es mentira Rogó por su vida Y cuando vio que era en par Rogó por la tuya ¡Te equivocas! ¡Cállate! 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 Era un hombre tan... Patético Me daba lástima Me gusta pensar que sus últimos pensamientos fueron sobre ti Clara Sobre cómo te alejó Y cómo te falló Arde en el infierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana! ¡Basta! ¡Ana! ¡Basta! Tus hombres están derrotados. Tu hermano está muerto. ¡No! Es lo que la Trinidad trajo. Muerte. Es lo que siempre traerá. ¡Déjalo ya! ¡Renuncié a todo por esto! ¡No tengo intención de dárselo a la Trinidad! ¿Qué hay de tu padre? ¿Lo condenas a ser la burla de la historia? ¿Cómo puedes renunciar, estando tan cerca? Puedo hacer ese sacrificio, pero no dejar que te la lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. ¡Juntas! El precio es muy alto, Ana. No es natural vivir para siempre. La muerte es parte de la vida. Fácil para ti decirlo. No eres la que está muriendo. Esto no se trata de ti. Se trata de la humanidad. de proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! Jacob, ¡cuidado! La fuente no pertenece al mundo. Es tu oportunidad, Lara. Todo lo que hice. ¡Todo lo que hiciste! ¿Por qué ha de morir otro Croft por esta causa? Pero estoy dispuesta. Pues yo no. Por favor, me muero. Es mi única esperanza. ¡Ada, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Chicod! ¡Resiste! ¡Ya esperé! Demasiado tiempo. Sabías que la destruiría. En todos mis años. Conocí pocas personas tan extraordinarias como tú. Finalmente está ocurriendo. Mi fin. Lo siento. Solo quería marcar una diferencia. Lo hiciste. Lo lograste. Mi querida Lara. A menudo pienso cómo mi padre se revolcaría en su tumba si supiera la vergüenza que traje sobre nuestro apellido. Croft. ¿Qué significa ese nombre? Solo espero que algún día puedas dejar tu propia marca en este mundo. Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en lo que somos. Destruir la fuente fue lo correcto. Siento que lo defraudé. Creo que él habría hecho lo mismo. Vamos, tienes que tomar ese avión. Habré escuchado su última cinta miles de veces, pero es como si apenas ahora oyera las palabras de mi padre por primera vez. Las decisiones que haya tomado ya poco importan. Ahora tengo que tomar las mías. El mito de Kitesh será real. Existen secretos que pueden cambiar el mundo. Tengo que encontrarlos. No por mi padre ni por nadie más. Por marcar una diferencia. Solo espero hacerlo correcto. No por mi padre ni por nadie más. Sé que no tenía que morir otro Croft por esta causa. ¿Qué quisiste decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿cierto? La Trinidad ordenó su ejecución. Pero no pude hacerlo. ¿Mientes? No, no. ¡No! Está hecho. Bien. ¿Qué hay de Croft? No. Aún no. Sé que es demasiado. Quisiera haber estado con él al final. Su consuelo fue saber que tu pueblo estaría seguro. Su muerte fue pacífica. Gracias, Lara. Cumplimos lo que juramos. ¿Qué harás ahora? Sigue siendo nuestro hogar. Lo levantaremos. Pero aún queda mucho por hacer. Aún tenemos enemigos en el valle. Y aún hay mucho por descubrir.